El uso de agua potable subió un 12% este mes. Procurad conservar agua a través del suministro purificador en abril. Oye, Grace. En tu último mensaje parecía que te preocupaba cómo vivo. Pues no te preocupes. Echa un vistazo. Bueno, acogedor, ¿eh? Ya sé que parece tan diminuto como el asiento trasero de tus tres puertas, pero a la hora de la verdad te sorprendería lo mucho que corre una pinza taladradora de 5 toneladas. Y no solo es eficiente, tengo toda clase de comodidades. Aquí está tu foto, con Hank del día que lo trajimos a casa. Mil mapas. Y más mapas. Tú y yo más guapos que nadie. Y el altar que te he dedicado. Hasta tu regalo de despedida en el salpicadero. Mira que eres cruel. Te dejo. Vale. Decisión de alto mando. Se acabó regodearse en la tristeza. Tengo noticias. Nuestro hijo ya anda. Bueno, ha andado. Bueno, dos pasos y se ha estampado, pero cuenta cómo andar. A ver si consigo grabarlo en vídeo. Soy buena madre, ¿verdad? Tiene que ser, por acá. Tiene que ser esa answers. Eso es bueno. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. ¡Suscríbete! 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 Hablando solo. 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 Gracias por ver el video